¿Cuánto tiempo ha pasado y no vuelvo a ver tus paisajes? ¿Cuántos sueños contigo redibujando tus colores? Y bailo al destino sin saber si volveré a ver Mi tierra querida, tierra amada, atormentada, tierra natal Mi tierra querida, tierra amada, atormentada, tierra natal Mere bailando, bailando Mere bailando, bailando Mere bailando, bailando Mere bailando ¿Cuánto tiempo ha pasado y sigo girando en esta danza? Y sueño con los senderos que me llevaban a mi morada Y canto al destino sin saber si volveré a ver Mi tierra querida, tierra amada, atormentada, tierra natal Mi tierra querida, tierra amada, atormentada, tierra natal Me iré bailando, bailando Ausente educador Huerfana de tu amor Mere bailando 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 Gracias.